Estamos dos armas que se aman Mas hoy quiero sentirme distinta y frágil Sentirme fugaz y fácil Te pido que hagamos lo mismo Hoy quiero hacerte sentir que no soy alguien A quien hayas visto antes No digas que me amas Te pido que me hable sucio como un pantano que arde Quebra mis esquemas Que tu corazón marque el ritmo de mi corazón Ponle fuego al control y hazme sentir tu amante Quiero sentirme amante Yo sé que es complejo que pilla Que hoy quiero sentirme un objeto táctil Te doy mi consentimiento No digas que me amas No digas que me amas Te pido que me hable sucio como un pantano que arde Que abra mis esquemas Que tu corazón marque el ritmo de mi corazón Ponle fuego al control y hazme sentir tu amante Quiero sentirme amante Quiero sentirme amante Quiero sentirme amante Oh 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 Que tu corazón marque el ritmo de mi corazón Ponle fuego al control y hazme sentir tu amor Y hazme sentir tu amante Quiero sentirme amante Al menos solo por esta noche Hazme, 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 hazme Hazme sentir tu amante Quiero sentirme amante De tu corazón marque el ritmo de mi corazón Oh 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 Quiero sentirme amante Hazme sentir tu amante Oh 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 Quiero sentirme amante Hazme sentir tu amante Al menos solo por esta noche Hazme, hazme, hazme Oh 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 Hazme tu amante Tu amante Tu amante Yeah, 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 yeah